¡Adivinen quién soy! Si tuviera que adivinar, diría que un arrastro ombligo. Y tú eres un saltador, Spike. Lo eres, lo eres. Haz una sombra, Petri. ¿Qué se supone que es eso? Creo que es, Petri, muy nervioso. ¿Acaso tienes miedo de las sombras que hacemos, Petri? Mi no tener miedo de tu sombra, Doki. Mi tener miedo de eso. ¿Acaso no había visto nada como eso? Eso se ve muy extraño. ¿Qué puede ser? Ay, mi no saberlo. Pero creo que atrapar a Cera. Lo que veo es un día más. Lo que veo es un día más. Aprende a brillar con un nuevo sol. Aprende a brillar con un nuevo sol. Sol y sígueme. Justo a tiempo para seguir. Ha de seguir hacia su hogar. A la tierra antes del tiempo. Antes del tiempo. Hoy presentamos la estrella de la celebración. Es la última vez que tomo ese atajo. ¿Cera? Ay, me alegra que seas tú y no solo que pensara que eras tú. ¿Por qué se quedan ahí parados? ¡Oigan! ¿Alguien me puede ayudar a quitar esta cosa de mi cuerno? Amigos, ¡ayudemos! ¡Ruby! ¿Estás bien? ¡Ay, cielos! ¡Ah! ¡Mi estrella! Vi a veces ver estrellas cuando caerme. ¡No! ¡Es mi estrella de ciclo! ¡Miren! ¡Es esa que está ahí! Es especial porque solo puedo verla tres noches entre épocas frías. Una vez que la estrella está a un pie de distancia del círculo nocturno, será mi día de inicio. ¿Estrella de ciclo? ¿Qué es eso? Una estrella de ciclo es el día en que naces. Mi mamá dice que esa misma estrella apareció en el mismo lugar el mismo día en que yo nací. ¡Sí! ¡Era tu día de inicio el día que dejamos el misterioso más allá! ¡Feliz día de inicio, Ruby! Me alegra que podamos pasar tu día de inicio juntos. A mí también. Solo decir que te amo no dice cuánto te amo. ¡Oh, mami! Nosotros también te amamos, Ruby. Ya los extraño. Y ni siquiera me he ido, mamá. Bueno, debes aprender cómo trabajan juntos los amigos de Mordelón en el Gran Valle. Sí, Ruby. Ese conocimiento un día podría salvarnos a todos. ¡De suya nada! ¡Deprisa, niños! Adiós, Ruby. ¡Corre, Ruby! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Se están acercando! ¡Ajardámonos! ¡Ajardámonos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Es la roca Saurus! ¡El gran valle está por aquí! ¡Ven! ¡Seguiré adelante! Ese día de inicio fue el último día que vi a mi familia. Lo siento. Los días de inicio con mi familia siempre eran muy felices, y pensar en eso me pone algo triste. No quise ponerte triste, Ruby. ¡Ya sé! ¡Juguemos a las sombras otra vez! Gracias, Mordelón. Pero ya no tengo ganas de jugar. Vino a entenderlo. Ruby no estar sola, estar con nosotros. Pero no somos su familia. No es lo mismo. Ella nos extraña mucho. Así es, así es. ¡Yo iré a animarla! No empeoremos las cosas. Hoy es tu día de inicio, Ruby. Y es importante para ti estar limpia para tu celebración especial. Después de todo, un día de inicio es una ocasión muy feliz. ¿Por qué al pensar en los días felices de inicio me hace sentir tan triste? Yo no quise poner triste a Ruby. Solo trataba de hacerla feliz. Oigan, tengo una gran idea. Hagámosle una ceremonia a Ruby. Esa es una muy buena idea. Sí, sí, sí. Y le daremos una sorpresa. Me adoran las sorpresas. Esperen, amigos. Esperen. ¿Qué es eso de una ceremonia? Dedicar una ceremonia es cuando le das a ella su comida favorita. Dedicar una ceremonia es tiempo para celebrar la amistad. Dando. Y compartiendo. ¿Y cuál es la comida favorita de Ruby? Ya lo sé. ¡Burbujas dulces! ¡Ay, sí, sí, sí! Las burbujas dulces son sus favoritas. Pues iremos a conseguirlas a la primera señal del círculo brillante. ¡Sí! Le daremos a Ruby el mejor día de inicio de todos. Si Ruby no se encuentra, se arruinará la sorpresa. Ruby está ocupada lavándose, así que es hora de irnos. ¿Dónde encontraremos burbujas dulces por aquí? No crecen exactamente en los árboles. No, pero crecen en las parras ocultas en el refugio de hierba. ¿Rrrrrr... refugio de hierba? No, 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 no. No importa donde crezcan. Si harán feliz a Ruby, iremos a donde sea por ellas. ¿Cierto? ¡Cierto! ¡Claro! ¡Andando! 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 ¡Ah! 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 Al recordar, al recordar, importantes para mí, momentos que se han ido ya. Un dulce hola, un triste adiós Cosas que no olvido Y recordar es volver a vivir Para bien o mal o tristeza quizá Siempre tendré recuerdos aquí Mis recuerdos aquí Creo que ya estará muy cerca del misterioso más allá No te preocupes, Petri, estaremos bien ¡Oh! ¡Sacúdeme la piedra! ¡Ay! ¡Esto sí duele! ¡Ay, no! ¡Debemos salir de aquí rápido! ¡Descuiden! ¡Tengo una idea! ¡Petri, vuela aquí con esa hiedra y enrédala en este árbol! ¡Mi sentirme mareado! ¡Duke, bordelón! ¡Ustedes primero! ¡Date prisa, Sera! ¡Caera! ¡Caera! ¡Ay, no! ¡Y lo lograste! ¿Ustedes huelen eso? ¡Burbujas dulces! ¡No puedo moverla! ¡Esas rocas están sobre las burbujas dulces! ¡Vamos, amigos! ¡Todos juntos! ¡No es una roca! ¡Ay, no, no, no! ¿Una roca? ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues, recogiendo burbujas dulces... ¡Bab! ¡Son mis burbujas dulces! ¡Consigan las suyas! ¡Venimos por burbujas dulces y nos iremos con burbujas dulces! ¿Oíste? ¡Qué asqueroso! ¿Y qué hacer ahora? ¡Soy un diente afilado! ¡Yo puedo asustarlo! ¡Aaah! 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 ¡Eso será aún más asqueroso! ¿Y si le decimos... ¿Para qué necesitamos las burbujas? ¡El señor está muy ocupado comiendo! Creo que podríamos intentarlo Disculpe Quisiéramos unas burbujas dulces para el día de inicio de un amigo Son su comida favorita ¿Día de inicio? ¿Dijiste día de inicio? Pues yo adoro mi día de inicio desde que era retoño ¡Tómenlas que quieran! ¡Muchas gracias! No hay nada como un día de inicio para hacerte sentir bien Y feliz ¡Feliz día de inicio, Rubí! Quizá no pueda estar con mi familia Pero puedo estar con mis amigos Y si no estoy sola No me sentiré sola para nada Pero primero debo encontrar a todos los chicos Este es un buen lugar para hacerla El que dé las órdenes ¿No debería ser alguien que sabe un poco más de ofrecer ceremonias? ¡Mordelon! ¡Pie pequeña! ¡Es Ruby! ¡Ay, no, no, no! ¡Ducky, Mordelon! ¡Vamos a detenerla! ¡Zera, tú termina de arreglar todo! ¡Hola, amigos! ¡Amigos, hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Ruby? ¿Acaso pasa algo? No, es que veníamos Regresamos de una larga caminata y... ¡Estamos muy cansados! ¡Lo estamos, lo estamos! ¡Oh! 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 ¡Ah! Bueno, esperaba que pudiésemos estar juntos y también jugar juntos Es que tal vez deberíamos descansar ¡Tal vez! ¡Después! ¡Ah! Muy bien Tal vez deba regresar a donde estaba para pensar y ver mi estrella de ciclo Bueno, supongo que un solitario día de inicio es mejor que no tenerlo Porque si no tuviera día de inicio Porque si no tuviera día de inicio, no habría nacido Y no nacer sería mucho más solitario que un solitario día de inicio ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Sacudida de tierra! ¡Oh! 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 ¡Ayúdenme! ¡Oh! 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 ¡Auxilia! ¡Ay, no! ¡Esa es Ruby gritando! ¡Auxilia! Está en su lugar para pensar. ¡Síganme! ¡Auxilia! No quiero que este día de inicio sea mi último día. ¡Auxilia! ¡Ay, no! ¡Quisiera haber estado con mis amigos! ¡Rudy! ¿Qué? ¡Rudy! ¡Mordelón! ¡Mordelón! ¡Estoy aquí dentro! ¿Estás bien, Ruby? ¡Sí! Pero creo que esta gran roca me mantendrá aquí en lugar de estar allá con todos ustedes. ¡Descuida! Si todos empujamos juntos, sé que podremos moverla. ¿Listos? ¡Empujen! ¡Empujen! ¡Oh! ¡Ruby! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¿Qué más podría pedir sino tener grandes amigos como ustedes? ¡Vaya! ¡Podrías pedir un día de inicio sorpresa! ¿Un día de inicio sorpresa? ¡Vaya sorpresa! ¡Ay no! ¡Mi lugar para la ceremonia! ¡Las burbujas dulces! La sacudida de tierra hizo que las rocas cayeran. Aquí es donde íbamos a dar la ceremonia en tu honor. Te conseguimos burbujas dulces. Estas son para ti, Ruby. Lamento que tu día de inicio no sea feliz. ¡Pero claro que es feliz! ¿En serio? ¡Claro! No tenían que hacer lo que hicieron, pero lo hicieron. Estoy contenta y lo tienen que saber. Como el círculo brillante también brilla dentro de mí. Mi día estrella es hoy y me sentía tan triste. Pensé que sola iba a estar. Somos amigos. Somos amigos. Vamos a estar contigo. Y ahora yo tengo un nuevo hogar. Estoy contenta y lo tienen que saber. Como el círculo brillante también brilla dentro de mí. Estoy contenta y lo tienen que saber. Estoy contenta y lo tienen que saber. Como el círculo brillante también brilla dentro de mí. Estoy feliz. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Mi estrella de ciclo! Saben, tal vez no esté con mi familia, pero con ustedes me siento en casa. ¡Sí! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina